ubicado en el escalón 355, alrededor de las 8 de la noche, ingresaron dos sujetos fuertemente armados con la intención de robarles las pertenencias a los ciudadanos que se encontraban en el bar. Se conoce y según el parte de la Policía Nacional, el extranjero se opuso al robo de sus pertenencias, forcejeó con uno de estos delincuentes y este sujeto, al ver que el extranjero se opuso, le disparó en el tórax. Se conoce también que el extranjero había lanzado sus pertenencias que tenía a la mano como el teléfono celular y otras pertenencias por la ventana. Aparentemente esto molestó al delincuente y le disparó. Mediante un buen trabajo de la Policía Nacional, con la colaboración de varios ciudadanos, bajaron del 355 al extranjero herido, aún tenía signos vitales, lo llevaron al hospital y lamentablemente falleció. Veamos el siguiente reportaje. Para los paramédicos y la policía se les hizo complicado bajar desde el escalón 355 del Cerro Santa Ana a la víctima. De esta forma fue auxiliado el ciudadano extranjero. En la parte baja de las escalinatas esperaba una ambulancia. Él fue derivado al hospital Luis de Vernaza, ahí los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. Se dio un asalto y robo en uno de los locales que funciona aquí, en el sector de las escalinatas. En este sector ingresan dos individuos a uno de estos bares, donde se encuentran unas dos parejas y proceden a robarles. Lamentablemente una de las víctimas se resiste al asalto y le mueve el arma del sujeto. Obviamente le produce una herida a la altura del tórax. El turista holandés fue asesinado por resistirse al robo. Él se encontraba acompañado. Su reacción para que no se leyó en sus pertenencias fue lanzarlas por la ventana del bar restaurante, donde disfrutaba de una noche amena. Pero uno de los ladrones le cegó la vida. Tenemos la identidad del posible causante. Es una persona que ya hace meses atrás le habíamos capturado y habíamos puesto a órdenes de la autoridad. Los dos ladrones que ingresaron al bar escaparon por la parte de atrás. Aparentemente serían conocidos en la zona. A mí también me han robado también acá afuera también. Claro, con armas me han apuntado. Y yo he estado con el forcejeo del ladrón para que no me robe. Antes no me dispararon a mí, porque el aval hubiera sido para mí porque yo salí corriendo. Varias unidades especiales de la Policía Nacional acudieron hasta el sitio del ataque para recabar indicios que permitan identificar al victimario. El ciudadano holandés asesinado fue identificado como Cornelis Jacob de aproximadamente 40 años de edad. Paul Tutibé en 24 horas. 6 de la mañana con 1, 6 de la mañana con 1. Y no es el único hecho que se ha registrado delictivo acá en el Cerro Santa Ana. Incluso hemos reportado algunos. Recordemos que también otro extranjero fue brutalmente golpeado cuando se encontraba en uno de los escalones de este sector. Serían delincuentes conocidos y según datos de la Policía Nacional de enero a la fecha van aproximadamente 52 muertes violentas. Así, 52 muertes violentas durante el mismo periodo. El año pasado solo asesinaron a 17 personas y ya van 52. Miren ustedes los datos que sin duda alguna preocupa a la ciudadanía, a la población en general. A esta hora, como lo pueden ver, aún los ciudadanos no salen de los locales o de las casas que están apostadas en este sector. Vamos a tratar de conversar un poco con el mayor Manuel Vallejo, Teniente Coronel Manuel Vallejo, para que nos dé detalles. Van a evitar los robos que se han suscitado, pues acá en el... especialmente en el cerco externo de los asaltos a los vehículos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos articulados también, pero vamos a tener que reforzar el servicio aquí en el interior de las escalinatas. Teniente Coronel, buenos días. Estamos en vivo para la señal de Teleamazonas. Sin duda alguna preocupa la situación que atraviesa la ciudad, ¿no? El día de ayer, lamentablemente, un extranjero, un ciudadano holandés, fue asesinado por oponerse al robo de sus pertenencias. Fue la reacción de él, ¿no? ¿Qué se sabe al respecto? Se conoce que el sujeto que le disparó ya ha sido identificado. Incluso los moradores de esta zona han mencionado que sería de aquí del lugar y que por lo general comete estos delitos en el punto. Buenos días. Bueno, por decirles, obviamente, se le ha entregado la información ya al servicio de inteligencia y de la DINACED, de la Policía Nacional. Esperemos que ya en las próximas horas tengamos, pues, ya capturado al causante de este hecho criminal, ¿no? Lamentablemente, pues, como ustedes pueden darse cuenta, es un lugar privado, es en el interior de un local que se suscita este acontecimiento. Y, obviamente, pues, este sector de aquí tiene algunas entradas y algunas salidas. Mal haría decirles a ustedes que poner policías en todas esas entradas y salidas, pero aquí existe el servicio de policía de turismo. Se encuentran nuestras compañeras, nuestros compañeros de aquí, de acuerdo, desplegados en todas las escalinatas, pero al parecer, pues, esto ya ocurre en el interior de un local de aquí del sector. ¿Qué dicen las personas que de pronto acompañaban al extranjero? Se veía en un video aficionado que una señora gritaba, de pronto era su pareja sentimental, fueron golpeados, ¿cómo fue el hecho? No, ¿ingresaron dos sujetos armados con intención de derrobarles a todos o fueron directamente al extranjero? Bueno, estaban solamente las tres personas, de acuerdo a la información que daba el propietario del local. Estaban solo los tres. Y, obviamente, pues, ingresan estos dos sujetos. Uno de ellos, pues, va a sustraer las pertenencias, pone resistencia al ciudadano extranjero, y ahí es donde, pues, disparan en contra de la humanidad del oxiso. Ok, gracias, Teniente Coronel Manuel Vallejo, jefe del operativo a esta hora, acá en el Cerro Santana. Son seis de la mañana con cinco minutos. Algunos ciudadanos que han logrado salir porque se dirijan a sus trabajos y a otros puntos. Hemos tratado de entrevistarlos, pero ellos se oponen, tienen temor, obviamente, porque los delincuentes irían de la zona, de la parte de atrás de este lugar. Y sí preocupa, sí preocupa porque los hechos delictivos cada vez van aumentando, ¿no? Uno, por lo general, quiere que estos sucesos o los delitos bajen, pero todos los días se cuentan distintos hechos delictivos que preocupan a todos los ciudadanos. Imagínense Luis Antonio y Valeria Villalba. Hasta el momento, aproximadamente, van 52 asesinatos solo aquí, en Guayaquil. El año pasado, durante el mismo periodo, fueron 17 crímenes, 52 muertes violentas que, sin duda alguna, preocupan. Y no es el único hecho delictivo aquí, en este sector turístico. ¿Cómo queda Guayaquil? Imagínense los ciudadanos allá en Holanda, al enterarse que uno de sus compatriotas fue asesinado acá, en este lugar que es turístico, y de qué forma, ¿no? Le arrebatan la vida a este extranjero que, sin duda alguna, vino a hacer turismo, vino a invertir acá, a nuestra ciudad, y terminan matándolo. Es la información a esta hora desde el punto turístico donde el día ayer el holandés fue asesinado. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.